¡Suscríbete al canal! ¿Bien? Yo no me estoy escuchando Bueno, ahí estamos, ahora sí El quincho de los cabezones al aire Un quincho que estamos olvidados Siempre le aplicamos Un tono más focoso Pongámosle un poco de humor Ya para pesimistas Pongámosle un poco de humor Pero es difícil, está difícil Pero bueno, hay un funcionario Que no se está viendo, hace rato ¿Qué pasó? ¿No se lo ve? ¿Es un cargo importante? ¿No está en cuarentena? No, dice no, otro ¿Asistió? Otro, otro, otro Se está hablando De un permiso especial ¿Por qué? ¿A dónde se fue? Se está hablando de la zona sudeste De la provincia Se está hablando de que le gusta No, no cuente eso Que no se ve el lío Que se le va a armar con los Yo lo que digo No, a ver, a mí no ¿Con Zeta o con S? ¿Se fue a casar? A casar A casar Y no volvió más ¿No se lo ve? Bueno, se estará gastando Los últimos cartuchos No sé, no sé si sigue No sigue Lo concreto es que Fue a casar y cayó la noticia En los compañeros del gabinete Cayó horrible Mal, pésimamente mal A tal punto que Mandan mensajes y matalo No, pará, pará Matalo vos Si querés decirlo Yo no, yo Yo sé que viene Que fue a casar Mañana van las cámaras A hacerle la nota Que te pasó el dato Dale No, son más de uno Mañana va el gobernador A reunirse con Alberto Fernández ¿Y el equipo de esa reunión? Claro, porque la información Que vendría atrás De la endurecimiento De más medidas Es cuarentena obligatoria Para todo el país Es cerrar el país Definitivamente Durante el plazo Que los especialistas Consideran apropiado Así que bueno Mañana Como venimos Desde hace varios días Con mucha expectativa A lo que se resuelva Los vuelos Paran el viernes Lo siento A las cero horas Del viernes Sí, reporte de larga distancia Y, o sea Entre las provincias Y los vuelos El viernes Interurbano Entre las ciudades De la provincia Mañana, ahora ya A las dos y de la noche Exactamente No se puede ingresar a Madrid Si no es por razones de trabajo Acá en Playa Unión Lo mismo Si no tienes domicilio Saludo, trabajo Más o menos Digamos Fin de semana largo Que generalmente uno tiene Ya hasta por inercia Algún tipo de agenda De actividades En la región Mínimamente Olvidarse Porque no se va a poder Poner en práctica Ni Playa Unión Ni Puerto Madryn Ni los lugares Que habitualmente Son destinos Aunque más no sea Para pasar un par de horas ¿No? Sí, de la medida De las guardias mínimas Hay algunos Yo no sé si mejor o peor La noticia Pero zafaron del juicio Por el momento Juicios que se postergan Se patean para adelante Pero no corren los plazos No, no Los plazos están suspendidos Pero digo Vos estabas todo preparado Para ir a un juicio Y vos decís Bueno, tengo que seguir Hay alguno que querrá Que se aclare su situación Capaz que dice Quiero el juicio Para que Porque soy inocente Bueno, y hay otro Que dice Bueno, zafo Por lo menos un mes más Dos meses más Bueno, ese El tema es que está detenido Pero bueno Había mucha expectativa Con el juicio Al ex jefe de policía También, lo decía La emergencia de Comodoro Pero ese caso Digamos ¿Por qué? Bueno, por la forma En que se dio Dos Las hijas De la mujer Que tenía Al en ese momento Las chicas eran chiquitas Es un delito De la década del 90 Pero que Ellas denunciaron Hace no mucho Pero con la particularidad Que va a ser un juicio oral Y público No suele haber En este tipo de delitos De índole sexual El juicio A pedido obviamente De las víctimas Hay personajes conocidos En el caso de Ale Que es una persona Que ha ocupado cargo Y del lado de la familia Un personaje Desde el punto de vista deportivo También conocido Sí, sí, sí A parte de un tipo Muy querido Y bueno También digamos Desde aquí mínimamente Aplaudir el coraje Y la valentía De las chicas Que salieron A decir su verdad Y que hablaron En nuestro canal Exactamente Que nos eligieron también No son las primeras Hemos tenido testimonios Muy muy fuertes En el canal De este índole Y por cierto Agradecemos que confíen En la manera En que manejamos la información Bueno Al final no Yo tengo una sola más Que bueno Empezamos el año pasado En realidad Que tiene que ver con Este tercer integrante Del Tribunal de Justicia Que no está yendo a trabajar Y que tiene Digamos La particularidad De según se sabe Estar atravesado Por una afección De salud Que le impediría Continuar Y que bueno Al no renunciar Podría Haber digamos Algún tipo de instancia judicial Que es muy difícil Para mí es muy difícil Cuando me dieron el dato Les digo Es muy difícil Hablar de un juicio político Es muy muy complejo Bueno Nos dicen Que si Bueno Hay un tercer muerto Por coronavirus Un hombre de 64 años Buenos Aires en capital En Cava Bueno Ahí está el dato Un dato Ingrato para dar Muy muy feo Pero Estamos Todos atravesados Por el coronavirus Quién sabe hasta cuándo Hasta el miércoles Hasta el miércoles Si podemos llegar Vamos a estar Creo que el miércoles Si El jueves No te prometo nada Pero el miércoles Creo que sí Pero bueno Empezamos ahora En estas situaciones A autovalorar La importancia De los medios Que ¿No? Como vínculo Informativo Lo último Utilecemos Le vamos a preguntar A la gente del canal A videoconferencia Saldremos por Una compu No sé Algo para inventar Bueno O pongan un quinche Muchachos De verdad No ¿Sabes cuál es el problema De esto? Que traigan Dos personas Que sean de Tereleu Y sonamos Nosotros venimos No podemos pasar Estamos en el horno Dos que son de acá Y perdimos Cabezones Y canoso hay No sé si tanto Tan cabezones No creo Gracias Hasta el miércoles que viene Y bueno Nos estamos bien Gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias.